Recargado Yo sin ti poco a poco muriendo Dime tú dónde estás que no te hallo Ya sin fe la esperanza perdida De volver a estrecharte en mis brazos Dime tú cuánto salgo de viento Que mi vida las echo pedazos Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue mujer tu camino Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue mujer tu camino Ven a ver lo que has hecho de aquello Ven a ver lo que has hecho de aquello